Siempre que la llamo no contesta, si le envío textos pichea Siempre una pelea tras pelea si no aguanto Tú te atrapas encima de mí y ni a ti a vos en ti Nuestros problemas se resuelven chingando Si no le contesto los mensajes me pelea Me tira por FaceTime pa' que la vea Si llego y no la martillo más se desespera Me dice que estoy con otra Si no le contesto los mensajes me pelea Me tira por FaceTime pa' que la vea Si llego y no la martillo más se desespera Me dice que estoy con otra Siempre la dejo por lo que cuando fumo me baja la nota más Ella está puesta pa'l problema, baby no temas La agarro por la melena y me agarra por el bicho como en un kayak que ella rema Y es que chingamos sin pena De victoria en la crema Se quita la diadema, ese culo es mi biribombón, ella es mi Selena Wey, 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 baby aunque sea dame un break Estoy con Santana grabando como festival, baby why you gone, ma Ya voy de camino llegando, el novio está preso choteando Y con su mujer los problemas resuelvo chingando Si está encojonada conmigo la llamada siempre me pichea Si voy pa' la calle y no me la llevo más me pelea Averiguo la clave de mi celular Me cogí un par de culos y yo me fui de culo de que eso no vuelve a pasar Si no le contesto los mensajes me pelea Me tira por FaceTime pa' que la vea Si llega y no la martillo me hace desesperar Me dice que estoy con otra Si no le contesto los mensajes me pelea Me tira por FaceTime pa' que la vea Si llega y no la martillo me hace desesperar Me dice que estoy con otra Siempre la dejo por loca y cuando fumo me bajo la nota La baby mía es media saiquita Pelea con cojones, pero es mi loquita Si le tiro por texto pichea Llama por FaceTime pa' que la vea Si me pongo en la mía se pone en la de ella Y todas las indirectas me las batea Ella es mi bellaca y sabe que soy el de laca Por más que le tiren no pueden porque como yo Nadie se la saca Deja el orgullo, si este bicho es tuyo Y aunque tú y yo siempre peleemos Tú sabes bebé que ese totito nunca le huyo Y si estás mordida, baby mala mía ¿Por qué no te quejabas cuando yo te lo metía más? Pague el celular, vine a chingar yo no vine a pelear Y aunque yo nunca te entienda Tú sabes que ese totito nunca lo voy a cambiar Tú eres mi baby, me pones a mi presión Pa' mí no deligno, ten a los dolentes Y a mí no me importa, no te pongo maybe Ando en la calle atrás de par de pesos Lleguen unos cuantos entran del espresso Tú eres la que manda por ti, yo hago eso Me tiras por FaceTime, mandas un beso Soy el que a ti te fría el queso You call me me daddy, bajamos el leso Aunque no lo niego A ti te prefiero, en la cama contigo me quedo Bien lejos te llevo, adentro te lo dejo Bien lejos te llevo, adentro te lo dejo Si no le contesto los mensajes me pelea Me tira por FaceTime pa' que la vea Si llego y no la martillo me hace desesperar Me dice que estoy con otra Si no le contesto los mensajes me pelea Me tira por FaceTime pa' que la vea Si llego y no la martillo me hace desesperar Me dice que estoy con otra Siempre la dejo por lo que cuando fumo me baja la nota Ma' ¿Yluya biba la banda? Yo que hay diosa Nosotros estaban fuegaos y todavía nos hemos sacado la punta pa' que adentro dice Nosotros somos los capos del trap